a ver chavales a ver chavales lo que ha pasado es que ha habido un bug a ver chavales ha habido un bug visual donde ponía que yo tenía las gemas pero no las tenía yo las tenía Nani ¿queréis ver un protip? era un baiteo bro para que se piense que me iba al spa pero me quedo aquí ah estaba ganada pero me ha hecho telequinesis como los caballitos de mar que cuando se embarazan la mujer caballito de mar le transfiere los bebés al estómago de el macho caballito de mar y la Nani como si de un caballito de mar se tratase me ha pasado las gemas entonces yo no lo sabía y quería hacer el reto del touchdown que era ir a la base rival con ulti pero luego han aparecido las gemas en mi cabeza debido a un bug visual te lo juro bro te lo juro es real tío es real lo que estoy diciendo es real lo que estoy diciendo tío es real no pido perdón pido perdón pido perdón no sé tío de tanto jugar en serio me ha salido la vena troll pido perdón gente pido perdón no volverá a suceder no volverá a suceder de tan jugar siempre tryhard me ha entrado la vena y normalmente me salen bien esas troleadas pero habéis visto la otra cara de la moneda pido perdón chat vamos a ganar esta y me piro venga vamos a ganar esta y me piro te cuento es que hace meses de chile a usa y en el camino perdí mi celular entonces para jugar brawl entre en varios cel el de mi mamá papá etc y en un momento de esos super cel me baneo y en todas entre yo tal vez pensó que compartía cuenta porque pase por toda la tan casi pero nunca compartiría mi cuenta actualmente ya puedo donarte y tener mi propio cel pero no mi cuenta ayúdame please cheer 30 yo no te puedo ayudar con eso tío en teoría si no se conecta más gente si en un espacio temporal da tiempo a moverte por esos países tiene que ser alguien que se conectó tú estabas en México alguien que se conectó en Perú a la vez y no tenía tiempo si fuiste solo tú mismo no tiene sentido tío un saludo a Zacarías Blanco del Fierro un abrazo bro rompe rompe vale me concentro chat me concentro esta última partida hay que ganar la gente me he picado Dina porque el pique era Sprout pero Sprout no le tengo en esta cuenta así que concentración vamos 9-4 en partidas vamos a ganar esta última chavales para posicionarnos con la victoria number 10 number 10 no, no va con velocidad fuck va con velocidad bro oh oh hasta es que le doy tú a eso eh va con velocidad chat vale ole madre madre venga con velocidad bro que chaval pero equipo va chavales yo más o menos he matado la tara a par de veces y tal que está pasando con la ambe nada yo no le puedo dar a eso yo no le puedo dar a eso esto es GG solo pillar presión y podemos ganar bro interesante 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 lo que ha sucedido esta partida un cuanto menos interesante amor pero si es rentable subir a Darryl o a Gale a Gale a Gale súbete súbete a Gale bro deja los sprotis pero si esta partida no es culpa mía esta partida no he hecho nada yo mal plan un rico velocidad tan rico está atorrado единísimo bot Se vale darle Vale, tenemos la izquierda, chat Yo puedo ir a por la tara, eh Joder A ver, con tener izquierda Venga, 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 ganamos, eh Quédense, quédense en izquierda Vale, se quedan en izquierda Muy bien Vale, yes Joder, qué pena, chat Está aquí, ¿no? ¿Qué brawlers bufearon? El Rico, no entiendo por qué han bufeado a Rico No lo puedo entender No sé por qué han bufeado a Rico ¿Alguien en el universo creía que Rico necesitaba buff? ¿Alguien en el mundo? Espera, eh, eh Está Stroll, bro, está A ver, vamos a ver las estadísticas ¿Estoy troll yo? ¿08? ¿Estoy yo troll? ¿08? ¿Estoy yo troll? ¿Pavila, eh, chico? Alguien en el mundo Creo que creía que merecía Que merecía un bufe el Rico Qué grande Pedri, tío Ay, qué grande Pepino 11 Es que es todo Es que era obvio, tío Se la iba a cluchear, bro Está en su fucking prime Maestría de buzz Y además subimos maestría de buzz, tío Además, chaval Tu nuevo nombre será Pepino Bor Es got nombre Chat Es got nombre, eh Ojito, eh A ver si hay alguien en mi chat que se llama Pepino Ay, Pepinillo XXL Y Pepinator Pepinator Que me sigue desde hace 5 minutos Y su primer mensaje es ¿Partidas privadas? Eh... ¿Partidas privadas? Vale, gran esplanada Porque soy primer pick, tío Porque soy primer pick, tío Why, bro, why? I'm first pick No, no baneo nada No sé qué banear No baneo nada No baneo nada Pepino XI está en la partida No, no está Pepino XI, tío Viper Nani baneada ¿Pero qué te pensabas, chaval? ¿Qué te pensabas, chaval? ¿Charlie? No, Charlie no, bro Charlie no, Charlie no Mandy ¿Dónde está Mandy? Está abierta Mandy Mandy Vale Vale, Lonely podría jugar Mandy, Char Yo creo que Mandy Sí No, no El brawler que está a la izquierda Mandy No, no Mandy, Mandy Se puede poner Mandy Lonely Han No, que se ponga Mandy Mejor Te voy a decir a Stormstar Es que le quiero Stormstar Salfon te quiere, tío Nerneo 97 Gracias por el Prime Un saludo Mortis, Grey Y Viper Pearl Castigado 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 Estelar de castigado Estelar de castigado ¿Por qué no te compraste La otra skin de Bell? Porque esto ha estado A mitad de precio En plan, la skin de Bell Coral vale 5.000 Y aunque me gusta más Pues da igual Ya la tengo En la de tu bolsito Vale Vamos a ver Shabale Y Shabala ¿Qué es lo que vamos a hacer Esta partida, chavales? Cuidado Toma rebote Qué buena, tío Muy bien La Pearl se queda ahí mirando Un poquito, ¿no? Se queda bien Se queda Muy bien Se queda viendo Por dónde está viniendo El viento Buena, tío Me encanta Brawl Stars Me encanta Brawl Se reconectó Por fin Bienvenido de vuelta Clanero ¿Qué pasa, tío? Bienvenido, amigo Vale Buena Tenía 5, tú Fuck Nah, pero broma Me ha metido un gadget ¿Qué quieres que haga? Ah, no muere No tiene básicos Bueno Gracias, Eric Lo ha hecho bien Nice Bien jugado Nos tendríamos que haber juntado Ahí Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Porque el Mr. P No puede hacer nada Fuck Se ha acabado ya la fucking guerra Bien jugado Bien jugado Vale Ahora no te quedes afekada Por favor, señora Pearl ¿Qué Pearl? ¿Qué opináis del Big Pearl? No sé yo, eh No sé yo si lo acabo de ver, eh No sé yo si lo acabo de ver Venga, va Está difícil Va a ir a por la azul Sí Zero One Cuidado con la Viber Que lleva el gadget De lejos Si le matas Es muy clave esa kill, eh Cuidado, cuidado Qué buena Pero es que da igual, tío Si nos hacen una remontada, bro Creo que se lo ha dado con alto, eh A ver si ha pasado eso La Pearl se está calentando, eh Eso no lo he entendido Vale Vale Diez ocho Va, va Es que nos encerramos ¿O qué hacemos? Si nos encerramos El Mortis Buena Pearl, tío Qué buena, Eric, cabrón Nice Lo has jugado muy bien ahí Diez trece ¿Qué te pasa, tío? Va, juega Si le matas Es muy clave esa kill, bro Ah, falle la marca A ver, muere Qué fuerte Ya está Qué buena Se ha venido arriba Se ha venido arriba Está jugando bien el Mortis, eh A ver, tiene buen Tiene más o menos matchups decentes Con el Mr. B Uno a uno 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 Venga, va Está difícil Está difícil Está difícil, la verdad Está trolleando, eh El equipo de Eric En plan Dando free kills A la Pearl Mortis atrás, chavales Ha hecho talprote, tipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, va, chavales! Vamos a ganar una más, tío Quiero ganar una y pirarme, va Gano una y me piro, eh Gano una y me piro Gano una y me piro, chat Eh, despidan a Adrián Joder, otra vez con el fucking gadosol este, tío Otra vez con el gadosol, tío Eh, Mandy Es que yo no la tengo, la Mandy En esta cuenta Mmm, pique Eh, eh, moja la tiene al once No lo veo No sé si la tiene No, no, no me dejas verlo Nivel diez No sé, no sé, no sé ¡Ay, qué asco, bro! ¡Venga! Eres un trébol de cuatro hojas Porque cada vez que te veo Me siento afortunado Y se me hipercarga el bastón de Mickey Nooo, ibas muy bien, brother Hola, Tero, ¿cómo estás? Espero que bien, mira Quizá te he tomado por sorpresa Pero pedirte algún consejo Para alguien que se fijó En alguien que ya está comprometido Es mi amiga Hace un año que llevo respetando No metiéndome Y tratando de enfocar en mí Pero cada vez me siento peor Y me preocupa Que cada vez afecte la salud mental Que es lo que más se tiene que cuidar Tus directos y vídeos Me ayudan a distraerme Y aunque te lo lee Con las donaciones No sabes lo mucho que ayudas A ver, bro Yo creo que no hay consejos Tienes dos opciones, yo veo Una, joderte Joderte Y esperar a que corten Y joderte Ya está No puedes hacer nada más O decírselo Para al menos tú quedarte tranquilo Y que te diga Mira, vale Pero, no sé Te juegas el perder una amistad Y te juegas muchas cosas Pero si te quedarás Tienes Son dos opciones, nada más Yo fería peli, Grey Bell, Bell, no, Brock Bell, Brock, no Bell Vale, vamos así, gente Tienes esas dos opciones, tío Eh... Las dos opciones son Quedarte triste o baja What the fuck, bro, bro Lo que sí que es Una ley de vida Que sí que es bastante buena En general Es que no hay nada peor Que quedarse con Con el arrepentimiento Es decir Tú Imagínate que Te enamoras Estás en una discoteca Y ves a la chica más guapa Que has visto en tu vida Una... O sea, te enamoras a primera vista Si tú vas Y le entras Y te dice que no Vale Pues joder, joder Me ha rechazado, tío Pero vale El siguiente día ya estarás bien Pero si No le dices nada Quizá en 30 años Te sigues acordando de Le tendría que haber dicho algo, tío Y si sí Y si no sé qué ¿Sabes? Es mucho peor Quedarse con... Con la... Con la decepción La tristeza Pero haberlo intentado Que no Quedarte con las ganas Con el... Y si ¿Sabes? Entonces... Fuck, tío ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Me han venido dos Trevor, que es de la vida De tu primito Main Edgar Me han venido dos Cometas No voy a gastar ulti Mátenlo, mátenlo Vale, buena 5-7 Mi primito Main Edgar Ya no está con vida Está muerto Diréis, ¿qué le ha pasado? No puedo desvelar esa información Creo que mis directos Están trackeados por la CIA Nada, es que Gadosol Está en su prime, tío Es que si pierdo esta Serán tres idas Con Gadosol, eh Buah, soy buenísimo ¡No! Tú, yo no lo sabía Fuck Nah, tío Nah, si pierdo me tengo que ir, eh O sea, si pierdo no me quedo hasta ganar Porque es que me tengo que ir ya ¡No! 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 What the fuck, bro What the fuck, bro What the fuck Venga, va, una más Una más, una más, una más, una más One more game, please One, one, one more game Buena, casi le doy la azul, bro Casi le hago una donación de estrella azul Dale pilla eso, vamos con todo Entonces no podré recuperar mi cuenta, bro Pero habla con el soporte Conmigo no, bro, yo soy creador De contenido, no soy ni del soporte Ni trabajo en Supercell O sea, mucha gente, os pensáis que soy Dios O sea, hay peña que se piensa que soy Dios Que te recupero una cuenta, que te hago un videíto De rango 35, bro, no soy Dios, tío No trabajo en el soporte No soy el salvador de cuentas, tío Ojalá, bro, ser Dios, pero Muere, 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 va A ver, va Me tepeo Joder, nadie da tiro aquí, tío ¿Cuatro por tres? ¿Una estrella? Vale, se va a perder esta A menos de que ocurra un fucking milagro Se va a perder Ay, joder Joder, ese león es más malo que el hambre Es que he dado sol, tío Me ha hecho perder tres fucking games Ay, mira, aquí Hay otra Sí, me ha hecho de cebo, tío Ah Vale Última partida del directo Se gane o se pierda Se gane o se pierda Se gane o se pierda Última partida Última, eh Última Se gane o se pierda Es la última, chat Nos pondremos nueve, cinco O diez, cuatro Diez, cuatro O nueve, cinco ¿Qué opina el chat? God, comienzo Cinco, cero God Fugado solo, ahí va, tú O sea, eh Es que ve, regala cuatro ya, tío Regala fucking four stars, bro Buena marca Esas minas se las comerá Alguien, tío Gadosol ¿Puedes dejar de ir agresivo? ¿Qué vamos ganando? Casi muero yo por su culpa, tío Ah, nah Le voy a p... Si pierdo a esta le voy a pillar a Edgar siempre Tío, me ha throweado tres games Ha quedado un 0, 0, 8 con Broca ahora Nah, me ha perdido Otra vez, tío Otra vez, tío Ay, minas Cuidado Si matas al... No No Soy demasiado bueno Pero no puedo más No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Hasta aquí el directo, tío Gadosol No, no puedo más Qué pena Pido perdón, chat He intentado ganar ahí Para despedir, épico Once muertes Moría infinitamente Todo el rato No se puede Es el peor jugador Del puto universo Es malísimo Brawl Andaluz Es español Eres malísimo, Gadosol Por favor, desinstalate el juego Eres el peor jugador Que he visto Muy cool Lady del Gamer Que no, que no Me tengo que ir Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya Que no, no Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya, chat Me tengo que ir ya, chat El peor jugador Que han visto mis ojos En bastante tiempo, eh Y vamos ganando Se iba suicidando Vamos 5-0 Se suicida 5-0 Se suicida 7-4 Se suicida 6-9 Se suicida 10 Eh, 0 7-4 Ahí va a dar El 7-6 Eh, 11-11 Ahí va a dar No sé qué Venga, alegría Mira que lo he hecho bien Le doy aquí Pam, pam Fuck, bro Se ha intentado Así que nada Espero que os haya encantado El directo Os lo hayáis pasado bien Que ese es el objetivo Un beso Un saludo Un abrazo Y os veo In the next streaming O en el siguiente vídeo O en el cualquiera cosa Gente Chao, chao Cuídense